Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, en esta ocasión, decidí hacer un top acerca de los grupos más misteriosos, extraños, peligrosos, y puede que para algunos aterradores, terrorblocks evidentemente, pero eso si, teniendo muy en cuenta que se basaran en las principales historias de cada uno de estos, ya que uno que otro puede tener más de una, y yo solo aquí les vengo a compartir las que probablemente son, solo no las principales, sino las más interesantes a mi opinión, así que eso era todo por la introducción, algo a tener en cuenta, y sin nada más que decir. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos al grupo de Gathering of Followers, que traducido al español quedaría como, reunión de seguidores, y es que este grupo se caracteriza en particular, debido a que según ellos, no tienen un líder, o al menos, no uno visible en el grupo, y es que como todos sabemos, en los grupos de Roblox siempre habrá como un líder, o ya sea el creador o dueño del grupo en general, y aunque en este grupo esté ese usuario en el rango más alto, la verdad es que para todos los que se encuentran ahí, no reconocen o se refieren a alguno de ellos como un líder, ya que supuestamente su líder, es un usuario oculto, y a que me refiero con esto, un usuario el cual aparece de vez en cuando en Roblox, para traerles supuestos regalos a los que estén unidos y activos en el grupo, y es que, actualmente el grupo cuenta con más de 20.000 miembros, 20.000 miembros de los cuales muchos confirman y aseguran, de que han recibido objetos exclusivos de ese supuesto usuario oculto, y que también, aunque solo sea una vez al año que este les trae dichos objetos, la verdad es que con lo que se puede ver en el grupo, son personas muy pacientes, y algo tranquilas en casi todo sentido, incluso si fueras a insultar a el grupo o lo que están haciendo por todo eso de los objetos y el usuario oculto, ellos nunca te responderán de una manera ofensiva o te expulsaran del grupo, es más, ni siquiera eliminaran tu mensaje, ya que para ellos, el usuario oculto se podrá encargar de ese tipo de personas después, y que es solo, cuestión de paciencia, y algo curioso, es que siempre se han referido al usuario oculto como de esa manera, o sea, nunca le han puesto un nombre propio, aunque ellos dicen que el usuario nunca se presenta con identidad, es decir con un nombre, y que por lo tanto, hasta el día de hoy, lo siguen denominando, como el usuario oculto. En el puesto número 4, he ubicado al grupo, Dead Eyes Unión, que traducido al español quedaría como, la unión de los días, una representación del amanecer y el anochecer, es decir, el inicio y el fin para ellos, algo que los caracteriza es por tener cuentas abandonadas en dicho grupo, y es que se le conoce a este, como el paradero final de muchas cuentas por voluntad de los dueños de cada una, se dice que el líder si tu quieres te puede comprar tu cuenta por dinero real, obviamente todo va a variar dependiendo de los objetos y cosas que tengas en tu cuenta, y con un acuerdo por privado al que lleguen, se supone que al final todo deberá salir exitoso, y digo que se supone, ya que nunca faltan los rumores acerca de que todo es una estafa y solo te la roba, al igual como hay gente que dice que es completamente cierto, pero bueno, otra cosa por añadir, es que al buscar el grupo en Roblox por su nombre, este no aparecerá, para ver el grupo tendrías que ir al perfil del creador y luego mirar en sus grupos, aunque esto de que no aparezcan a la hora de buscarlos se dice que ellos mismos buscaron la forma de hacer esto posible, ya que el ocultar algo como un grupo en la búsqueda general de Roblox, es algo que se considera imposible teniendo en cuenta si es que está creado, el caso es que esto se dice que es porque lo que hacen de comprar cuentas y todo, es ilegal para Roblox, y que mientras más secreto y ocultos estén mucho mejor para todos, además que se tiene que tener en cuenta de que es algo voluntario, o sea, nadie te está obligando a venderla, sino que tu con voluntad propia te puedes acercar y platicar sobre lo que vas a hacer con tu cuenta, y si el líder accede puede que ya estés costeando tu cuenta por dinero real, y es más que nada eso, algo oculto, y que al parecer hoy en día Roblox, no se ha enterado, así que, si llegara el punto en el que estás decidido a renunciar a todo lo de tu cuenta y venderla, ¿cuánto dinero ofrecerías a cambio de ella? En el puesto número 3, uno de los más famosos y conocidos en su tiempo, y que aún hoy en día se le recuerda, el grupo, Bloxwatch, y aunque principalmente, se le conocía a este grupo por el usuario, el cual llevaba este mismo nombre, no hay que dejarlo pasar, y es que este grupo se vio afectado varias veces por parte de Roblox directamente, se dice que lo alcanzaron a borrar unas dos veces, pero que después lo volvieron a poner, algo extraño la verdad, pero con los rumores que se decían por allá en el 2017 sobre no solo el usuario sino el grupo, no es de extrañar que hubiera llamado la atención de varios administradores de Roblox, el caso es que aunque muchos conocen la historia más famosa acerca del usuario, sobre uno de los supuestos exploiters más peligrosos que hubo en Roblox, el grupo no pasa desapercibido, ya que en aquella época, la mayoría de integrantes que estaban en el grupo cuando inició, y aún no era de todo conocido, se pasaban links los cuales llevaban a páginas de exploits los cuales, supuestamente valían dinero como la mayoría que pueden haber, pero que en aquel entonces, cualquier persona los podía obtener gratuitamente, la cosa es que esto era poco conocido, y por lo tanto nadie sabía casi de esto, pero la mayoría por no decir que todos, los integrantes de este grupo, sabían del tema y de como realizarlo, y por mucho tiempo estuvieron haciendo este tipo de cosas entre ellos, sin que nadie supiera nada hasta que varias cuentas de altos mandos fueran borradas y el acceso al grupo era para casi cualquier usuario común y corriente, y fue en ese entonces, que casi todo lo que se hacía en el grupo y se planeaba ahí salió a la luz del público, y ahora solo se le recuerda más que nada a su líder, y a uno que otro de los usuarios, que tenían un cargo bastante alto también en cuanto a la corporación, considerados igual de peligrosos al mismísimo, Bloxwatch. En el puesto número 2, y ya casi para finalizar el top, nos encontramos al grupo llamado, Vigilating Virtud, un grupo que su traducción literal quedaría, Vigilar en Virtud, aunque también se le refiere a este, como los Vigilantes, y vaya que le hacen algo de honor a su nombre, la gente de este grupo es conocida por ser sumamente extraña, en el sentido de que no hacen nada más que estar conectados casi todo el tiempo, aunque cabe recalcar algo importante, y es que todo esto que estoy diciendo, solo lo hacen los que están en los rangos más altos, los cuales se han ganado el puesto gracias a la recopilación que han hecho, la gran mayoría de estos usuarios, se la pasan sin jugar absolutamente nada, simplemente permaneciendo online, como si estuvieran activos pero a la vez neutrales en la página de Roblox, y es aquí cuando entra la historia de que estos, permanecen así durante todo el tiempo, o al menos gran parte, ya que se encuentran vigilando a usuarios completamente al azar de Roblox, usuarios los cuales no se basan realmente en algo para comenzarlos por decirlo así, a investigar o analizar, ya que lo que quieren hacer, es recopilar información a nivel de general de todos los usuarios, para supuestamente saber de que forma funciona la comunidad en varios aspectos y de ahí en adelante no se sabe más, o sea, se desconoce si todo lo hacen para un bien o algo malo, pero el caso aquí, es que mientras más recopilación tengas de varios y varios usuarios, más se ascenderá tu rango, aunque eso sí, no hay nada de especial realmente al tener ese rango, aparte de que te reconozcan como un tipo de acosador profesional o algo así en Roblox, y es que es loco llegar a pensar que alguien te ha podido estar siguiendo durante todo este tiempo en tus partidas, y tú ni cuenta te habías dado. Y en el puesto número 1, el posible y considerado grupo más peligroso de Roblox que pudo haber alguna vez, en el que supuestamente se encontraban incluso usuarios famosos los cuales a la vez eran temidos en su tiempo, no solo hablamos de hackers, exploiters, sino que también, ex administradores, e incluso administradores los cuales nunca se supo que estuvieron involucrados en eso y que hoy en día, algunos habrán perdido la cuenta y otros, siguen activos en Roblox, y es que, este grupo, que como nombre tiene, Provate, traducido al español, pruébalo, o prueba esto, que eran las dos formas en que mejor lo identificaban cerca del 2017, que fue cuando el grupo, por completo fue eliminado, es decir, ahora mismo, el grupo no se puede buscar, ni está disponible, pero por el contrario, el juego, el juego del grupo que también lleva el mismo nombre, hoy en día se encuentra disponible para cualquiera que desee entrar, y es que, en este grupo, o mejor dicho, en el juego de este grupo, era en donde todos los participantes probaban los diferentes exploits que tenían para después ir a por otros juegos, y aunque esto se mantuvo en secreto por algo de tiempo, el problema principal, fue que identificaran a varios participantes del grupo, para después dar con que todos, curiosamente estaban en este mismo grupo, y cuando se investigó el tipo de mensajes y cosas que compartían ahí, no tardaron casi en eliminarlo por completo, y eso sí, con muchísimos de los usuarios que se encontraban ahí, incluso se decía que The Community, Call Kid, Greg, y otros usuarios bastante conocidos, se encontraban en el grupo, aunque ninguno de estos alcanzaron a ser borrados cuando lo eliminaron, pero como dije, fueron muchísimos los usuarios que les banearon su cuenta permanentemente, solo por hacer parte, de este grupo, y el único tipo de recuerdo o de evidencia de que alguna vez existió, es el juego que ahora mismo, se puede ver en pantalla, en donde diariamente, entraban distintos usuarios, que en su época, eran considerados de lo más peligroso que podía haber, en todo Roblox, probando exploits y diferentes tipos de formas las cuales, al ir a otros juegos a usarlas, podían afectar, no solo a los juegos en general, al igual que a los servidores, sino a todos los usuarios, que se encontraran ahí. ¡Gracias!